Y yo que no te dejo de mirar Mis ojos no ven otra sino a ti En un sueño que tuve Dios a mi Me dijo que pa' mi te iba a mandar Eres la amiguita del sueño Con el mismo pelo y la mismita cara El mismo lunarcito bello En el pómulo izquierdo y cejas encontradas El mismo lunarcito bello En el pómulo izquierdo y cejas encontradas Guarda la misma risa que en el sueño vi Y la misma dulzura que he dormido ayer Cuando toqué tus manos yo me pellizqué Me está pasando a mí, me está pasando a mí Me gusta mucho y contigo me quedo También te gusto y te quedas conmigo El mismo sueño creo tú lo has tenido Vamos a amarnos que el amor es bello Y después de un momento tan bonito Nos comemos a besitos y hasta subimos al cielo Me da la dicha de ser tu papito Tú pa' mí el caramelito que endulza mi sueño Me da la dicha de ser tu papito Tú pa' mí el caramelito que endulza mi sueño Oye, pape, y ese lunarcito Me tienes loco, mi amor Me da la dicha de ser tu papito Me da la dicha de ser tu papito Música ¿Cuántas noches lloré mi soledad? ¿Cuántas mañanas triste desperté? Desea Dios pa' mi no amando a mujer Y el venido me la tenía guardar Y es ella tan pura y honesta Mi pecho y mi reina, la del perfil griego Es mi mujer mi mejor fiesta Mi mejor cerveza, la que tanto quiero Es mi mujer mi mejor fiesta Mi mejor cerveza, la que tanto quiero Verdad la obra más linda la que tengo yo Es tan enamorado más feliz yo soy Estoy de un muchachito entrenando un popón Gracias a Dios le doy Me gusta mucho y contigo me quedo También te gusto y te quedas conmigo El mismo sueño creo tú lo has tenido Vamos a amarnos que el amor es bello Y después de un momento tan bonito Nos comemos a besitos y hasta subimos al cielo Me da la dicha de ser tu papito Tú pa' mi el caramelito Que endulza mis sueños Me da la dicha de ser tu papito Tú pa' mi el caramelito Que endulza mis sueños Que endulza mis sueños Y después de un momento tan bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!